¡Buenas noches! Transmitiendo desde su canal Compusel, no, es muy anticuado, no, ahora sí en serie, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime Rodríguez, les doy la bienvenida a su canal Compusel, en este canal van a poder encontrar temas referentes a la tecnología, vamos a manejar tutoriales, video tutoriales, apoyos, consejos y todo lo referente a nuestro día a día con respecto a la tecnología, vamos a ver temas de celulares, computadores, impresoras, algo de electrónica, entonces espero que sea de su agrado, que les guste y pues les dejo un clic con un avance más o menos de lo que van a encontrar en el canal, disfrútenlo, no olviden suscribirse, si te guste, que se envié. . . . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.